tuvieron tendencia el cista hasta el cuarto trimestre del año 2021 cotización en bolsa anticipa la caída en los cps la cotización comienza a caer anticipando el deterioro de los fundamentales observen que los fundamentales caen mucho antes de que los dividendos sean recortados tel ha hecho las cosas durante la última década muy mal es que ocurrirá con la cotización de intel tal como se aprecia en este gráfico las acciones de intel han caído más del 60% a lo largo del último año y de hecho la valoración no comienza a ser tan absurda en términos de lo que representa intel para el sector de la tecnología que ya empiezan a aparecer ofertas de compras sobre esta empresa como ocurrió con la noticia de cual con que aparentemente están en conversaciones con intel para intentar comprarla vamos a analizar intel vamos a analizar su situación actual y vamos a analizar también esta noticia para intentar entender si aquí realmente existe una oportunidad en términos de a qué valoración se podría llegar a realizar esa transacción lo que será muy interesante así que comenzamos como lo dijimos al principio las acciones de intel a lo largo del último año han caído más del 60% ya empiezan a aparecer ofertas como la de cual con mencionada al principio pero antes de comenzar este análisis déjame decirte lo siguiente aunque todo este vídeo se basa en números en hechos y en datos no deja de ser una opinión personal y por lo tanto es subjetiva y puede estar completamente equivocada el consejo que sí que te puedo dar es que realices tu propio análisis para que puedas llegar a tus propias conclusiones y así tomar mejores decisiones el hecho es que a continuación vamos a analizar intel pero hace poco recientemente en nuestro canal de youtube invertir aprendiendo analizamos intel pero la analizamos en el contexto de compararla con otras compañías similares o que pertenecen al sector en el quintel operan este el vídeo que les comento es el que les estoy mostrando ahora mismo les sugiero revisarlo porque allí se analiza intel se analiza envidia se analiza amd y también qualcomm entre otras para intentar entender desde el punto de vista de los fundamentales y del análisis técnico cuál es la mejor oportunidad para realizar la investigación que voy a compartir con ustedes a continuación vamos a utilizar los siguientes criterios el primero de ellos son los cps el segundo son los dividendos trimestrales y el tercero es la cotización de intel y tenemos datos desde el año 2014 hasta el año 2024 así que tenemos suficiente material para entender lo que está ocurriendo con intel y para entender todavía mejor qué es lo que podríamos hacer para beneficiarnos de lo que allí está pasando y para ver para que se pueda visualizar un poco mejor en este caso la evolución de los y pies vamos a graficar los y pies o los beneficios por acción observar que los y pies de intel a lo largo de los últimos 10 años tuvieron una tendencia claramente alcista pero eso finalizó en el primer trimestre del año 2022 y si nosotros comparamos esta gráfica de los y pies con la gráfica del principio se puede entender que la caída en la cotización de intel tiene una explicación fundamental que cualquiera de nosotros habría podido leer pero para los que no sepan qué son los cps se los explico brevemente los cps o los beneficios por acción indican cuánto gana una empresa por cada acción en circulación y en ese sentido ayudan a los inversionistas a evaluar la rentabilidad de los negocios y si los cps crecen suele ser una señal positiva para invertir y si disminuyen suele ser un anticipo de problemas financieros por lo tanto es clave es un indicador que puede ser clave para comparar empresas y decidir si una acción está sobrevalorada o infravalorada para que se entienda un poco mejor lo de los y pies vamos a hacer un sencillísimo cálculo por ejemplo tenemos la fórmula matemática que son y pies igual a beneficio neto dividido entre el número o la cantidad de acciones en circulación en este ejemplo vamos a decir que el beneficio neto de una empresa durante un periodo de tiempo es de un millón de dólares y que en ese momento la cantidad de acciones en circulación es igual a 500 mil acciones sencillamente dividimos un millón entre 500 mil y esto nos da dos dólares de beneficios por acción o de y pies lógicamente si el beneficio neto de esta misma empresa al siguiente año por ejemplo ya no fuese de un millón de dólares sino de dos millones de dólares y si la cantidad de acciones en circulación se mantiene constante entonces haciendo el cálculo tendríamos que los nuevos y pies para el año siguiente serían de cuatro dólares por acción por lo tanto estaríamos hablando de una tendencia alcista ese es el tipo de análisis y así es como debemos utilizar a los y pies el hecho es que tuvieron tendencia alcista hasta el cuarto trimestre del año 2021 ahora vamos a visualizar la evolución en la cotización y observen que existe una fuerte correlación entre la cotización que la tenemos aquí de color rojo movimiento alcista brutal en la cotización de intel existe una fuerte correlación entre la cotización en bolsa y la evolución de los y pies de hecho aquí los hemos juntado y tener en cuenta que la cotización está de color rojo y la evolución de los y pies de color azul observen que la cotización en bolsa anticipa la caída en los y pies es decir la cotización como la formación de precios lo que nos está mostrando son las expectativas que los inversionistas tienen sobre el valor futuro de una empresa entonces al tratarse de expectativas probablemente me están anticipando la evolución de los fundamentales y eso es lo que se aprecia claramente en esta gráfica de hecho como la tendencia bajista en la cotización no ha hecho más que profundizar podríamos suponer que este repunte en los y pies es algo pasajero y que a continuación caerán siendo coherente con lo que nos está diciendo la cotización en bolsa ahora lo que estamos viendo es la evolución de los dividendos una tendencia claramente alcista a lo largo de los últimos ocho años pero esto fue así hasta el cuarto trimestre del año 2022 donde los dividendos fueron recortados de manera muy significativa y esto es coherente con la caída en bolsa la caída en bolsa ocurre antes de la caída de los y pies y la caída en los y pies o de los beneficios por acción ocurre antes del recorte en los dividendos es decir el recorte de los dividendos al final de cuentas no es otra cosa que la consecuencia del deterioro en los fundamentales de intel pero esto lo muestra antes o con mucha anticipación la evolución de los y pies y la caída en los y pies lo muestra con anticipación la caída en la cotización esto lo tenemos que tener en cuenta que se observa claramente la cotización comienza a caer anticipando el deterioro de los fundamentales y la acumulación de cosas negativas en términos fundamentales para intel es lo que al final termina con un recorte brutal en los dividendos y eso a su vez provoca que la cotización se vuelva a hundir ahora vamos a comparar la evolución de los y pies frente a los dividendos observen que los fundamentales caen mucho antes de que los dividendos sean recortados esto generalmente ocurre porque los directores de la empresa son arrogantes no terminan de aceptar la realidad no terminan de resolver esa realidad y aguantan y aguantan y aguantan hasta que ya directamente en la caja les dice que ya no hay dinero ni pagar a pagar dividendos ni para hacer expansiones ni para construir nuevas fábricas ni mucho menos para aumentarse el sueldo entonces la realidad se impone y la cotización termina de hundirse ahora vamos al principio de este vídeo y hablemos de la noticia con qualcomm pero antes de eso un pequeño análisis técnico observar que la cotización de intel se viene recuperando desde los 18 dólares por acción hasta los actuales un poco más de 22 dólares por acción y esto se debe a la noticia acerca de una potencial compra por parte de qualcomm desde el punto de vista técnico y gráfico para mí esto tendría potencial hasta un nivel entre los 25 los 27 y los 30 dólares si llega hasta los 30 dólares estaríamos hablando de un potencial de valorización superior al 30% desde los niveles actuales ahora pensar en lo siguiente la cotización se está recuperando debido a la noticia acerca de una potencial compra por parte de cual con si esa compra se materializa podría ser que incluya una pequeña prima sobre la cotización actual de intel y digo pequeña prima porque intel ha hecho las cosas durante la última década muy mal es decir en este momento intel no tiene productos de categoría que domina en el mercado sino que sus competidores le han arrebatado prácticamente todo su mercado entonces lo que estaría comprando qualcomm es el potencial de fabricación de chips que tiene intel faltaría ver cómo utilizan ese potencial de aquí en adelante pero lo que te quiero decir es que si este negocio se lleva a cabo habría un potencial de valorización incluso hasta los 30 dólares pero desde mi punto de vista con la situación de intel que es bastante mala por lo tanto no tendría muchas cartas para hacer una buena negociación en términos de precio creería yo que el potencial iría hasta algo entre los 25 y los 27 dólares es mi opinión personal y puedo estar completamente equivocado pero prestar atención a lo siguiente como la cotización está repuntando por la noticia con qualcomm si esta negociación no llega a buen puerto o hay rumores de que se han roto los diálogos o esto al final de cuentas no se materializa que ocurrirá con la cotización de intel pues que se va a hundir de manera inexorable porque está repuntando no porque sus fundamentales estén mejorando sino por una noticia de la cual todavía no conocemos cuál va a ser su final y cuáles van a ser los términos finales de valoración de intel por lo cual invertir se me hace a mí es mi opinión personal incluso a estos niveles es arriesgado a menos que los fundamentales de intel en el camino comiencen a mejorar recuerden que los y pies anticiparon la caída en los dividendos y que la cotización anticiparon la caída en los y pies pero al revés también funciona igual qué tal te ha parecido este vídeo llega el momento para ti qué opinas de intel estás invertido allí quieres invertir le ves oportunidad o dónde estás viendo las oportunidades por favor dilo en los comentarios que los estaré leyendo también quiero decirte que todo este análisis se llevó a cabo con inteligencia artificial y demoré más grabando el vídeo que realmente haciendo la investigación para esto y para muchas otras cosas la inteligencia artificial es muy pero muy potente y en ese sentido te quiero invitar a un webinar gratuito que vamos a realizar este próximo domingo explicando cómo utilizar las herramientas de la inteligencia artificial para ejecutar operaciones de trading y operaciones de inversión imagínate lo siguiente imagina que aprendes a utilizar la inteligencia artificial en este caso para invertir y hacer trading pero que lo que aprendes es extrapolable a cualquier otra cosa que quieras hacer ahora imagina que todo ese conocimiento se lo transfieres a tus hijos te lo juro que si tus hijos aprenden a manejar las herramientas de inteligencia artificial tus hijos nunca serán pobres y nunca pasarán por necesidades pues la invitación está hecha el webinar es gratuito pero con plazas limitadas te dejo el enlace justo aquí debajo para que entres en lista de espera si te inscribes ahora mismo probablemente nos alcancemos a ver el domingo si este vídeo te ha gustado por favor déjanos un buen me gusta por favor te lo suplico si te hemos aportado valor si te explicado bien si has entendido si esto a ti te ha merecido la pena déjanos un me gusta porque es la manera en la que el algoritmo de youtube entiende que este vídeo es bueno y que por lo tanto vale la pena mostrárselo a otras personas también compártelo a través de tus redes sociales y así otras personas a las que les pueda interesar podrán acceder a él y por favor te lo suplico si no te has suscrito a nuestro canal considera suscribirte y nos ayudas a crecer esta comunidad nos vemos en un próximo análisis hasta pronto